Hay veces que ella tiene que hacer sus cosas sola, yo tengo que hacer mis cosas solo. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. ¿Terminaron? El activador cuenta su verdad y explica por qué ya no luce con Melisa Paredes. No, esto lo damos absolutamente todo lo que hacemos en el día. ¿Se acabó el amor? En los últimos días surgieron los rumores de que Melisa Paredes y Antonia Aranda se habrían distanciado. Tras cuatro meses de romance, todo comenzó porque el bailarín dejó de compartir fotos con la modelo en sus redes sociales. Y es que el integrante de Esquerra contó su verdad. Nosotros no colgamos todo lo que hacemos en el día. A veces ella tiene que hacer sus cosas sola y yo hacer mis cosas solo. Si yo hubiese hecho esto por fama, hace rato lo hubiera hecho, comentó el integrante de Estres Guerra. Me grabaron saliendo de su casa creo y se desmintieron solos, pero no, todo bien. Hay veces que ella tiene que hacer sus cosas sola, yo tengo que hacer mis cosas solo. Normalmente las mañanas yo edito clases, en las tardes también, entonces siempre compartimos, ¿no? Pero sí hay momentos donde ella hace sus cosas sola y yo también mis cosas. Si yo hubiese hecho esto por fama o lo que sea, o sea, es como que hace rato lo hubiese hecho. Y si yo ahorita estoy en Estres Guerra es porque es el mejor programa de la televisión peruana. Entonces, yo antes he estado en un programa de baile, antes he estado en otro programa de competencia. Entonces, ¿por qué no estaría acá si es el mejor? Nosotros simplemente nos enamoramos y apostamos por nuestro amor y hoy en día estamos juntos y estamos felices. Si nos tienen que culpar por algo es por habernos enamorado, no tenemos nada que disculparnos, ¿no? Juntos, ¿no? O sea, nos divertimos mucho. ¿Es que es el tiempo? Sí, tenemos una química súper bonita. Somos bien alegres, ¿no? Y siempre estamos como que haciéndonos bromas y sacándonos una sonrisa, ¿no? Bueno, tenemos mucho tiempo de relación aún, pero si más adelante se da, Dios quiera, muy bien, ¿no? Pero por ahora estamos tratando de alimentar nuestra relación, ¿no? Y vamos muy bien. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Esta relación llegó a su fin? ¿El activador ya tiene la fama que quería? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.